Bueno... Parece que se ve bien, espero que se coche bien, vamos a empezar otra vez. Estamos aquí con Yeza, nivel 25. Me han cargado un poquito. Ayer lo dejamos empañar en Mayula, con la mercadería y el aire abiertos. No creo que suba todavía ninguna arma, porque no sé que esa no había que haber usado. Voy a bajar un poco... Ah, sí, ahora me acuerdo. El toque de hielo. Pues sí, la verdad es que me gusta ya usarlo. Gracias al chaval de ayer. Pero nada, de mientras vamos a seguir usando la espada. Y... Vamos a leer un poquito de cositas que ayer quería hacer la streaming y no lo leímos. Por ejemplo, la rama de talla flagrante, una rama de árbol flagrante que despide un olor dulce y suave aroma. Pero que la vida a cosas convertidas en piedras. Inhalar de forma prolongada el aroma de la rama puede provocar dos sinazos. Básicamente nos dice que podemos convertir cosas que están convertidas en piedras. Volverlas a su estado original. Importante, porque ya hemos visto cosas convertidas en piedras antes. O sea que nos puede venir bastante bien. Un polvo de reparación también nos lo dieron. Un metal ha encantado reducido a polvo. Repara el equipo. Bastante... Sencillo. Las armadas de madura se desgastan con el uso. Un desgaste excesivo del equipo podría... Ok, señora, que no puedas usarlo. Esperar que si no dispones de polvo reserva puedes culparte a ti mismo. Moneda oxidada. Una vieja moneda oxidada. Aplastar la tormenta a suerte de forma temporal. Interesante. Esta moneda oxidada le concede un poco de suerte adicional para que te resulte más sencillo con otros objetos y elementos seminales. La boda tiene la amada y una magia de un dios que se veneraba en tiempos antiguos pero nadie conoce su verdadero origen. Vale. Bendición divina. Amor bendita que dotada de una bendición divina. Culado de efectos de estado y restablece por completos peces. La boda es bendecida por una de esas antigua. Su nombre se olvidó ese tiempo y la Academia de la Magia Melfia incluso niega su existencia. Desde que existe el mundo siempre ha habido personas que se niegan a ver la ración. Y esta interferencia es la que te distorsiona la verdad. Interesante. Todos los dioses se han olvidado ahora. Pues muy bien. Vamos ahora teletransportarnos un poquito a... A Torre del Cardenal. Y vamos a explorar la zona que ayer nos dejamos muchísimo por explorar. Porque fuimos a por los dos jefes. Bueno. A por el jefe y el otro. Rápidamente. Y así comentar poquito a poco. Por ejemplo que... Veis hay un símbolo al lado del símbolo de eso. Básicamente hay una espadita con una flechita ¿no? Esa espadita con una flechita me la da el anillo de filos. Que significa que me da más daño. Acabo de gastar el anillo de filos porque fuera este. Vale. Era... Los dos te dan la flechita para arriba. Interesante. Vale. Y... Creo que me voy a quitar el anillo este y voy a ponerme el anillo de patada codiciosa. Que me parece mejor. El anillo de efectos de fisi humana. Si veis tenemos como una especie de orbe de ojos rotos o rajados. Que por cierto no leímos el orbe de ojos rotos. Por algo se lo vamos a leer. Orbe de ojos rojos rotos. Objeto multijujador. Invade a otros mundos. Derrota al dueño del mundo que ha invadido para conseguir el símbolo del rencor. Los pecados residuos de aquellos que han sucumido a las oscuras tentaciones. Están contenidos en la forma del orbe de ojos rojos rotos. Básicamente es el objeto de invasión básico de todos los souls. Y como está roto, este orbe se gasta. El orbe de ojos rojos como sabemos en el completo no se gasta. Puedes usarlo en definidas veces. Y dice que las personas que invadamos no nos dan en plan una efigie como solíamos darnos. Bueno, una efigie. Una humanidad. Sino que nos dan un símbolo del rencor. Que no sabemos que es y que ya lo veremos que es. Y también tenemos las dos saponitas. La chica. Que nos la da... Bueno, la conseguimos en el cofre de arriba. El objeto del juego multijugador. Deja señal de acumulación. Él es como la de otro mundo como... Sombra para ayudar al dueño de este mundo durante un tiempo. Se ha recompensado por ayudar con éxito al otro jugador. El efecto no está dudadero como hace poliña señal blanca y solo se utiliza en lugares concretos. Como vemos no dura tanto como esta. Que nos la dio Payt. Objeto de multijugador. Deja señal de acumulación. Recibirán un símbolo de fidelidad por ayudar con éxito a otro jugador. Básicamente ya nos está hablando de dos símbolos. Aquí está hablando del símbolo rencor y aquí símbolo de fidelidad. Hay símbolos que no sabemos que son ahora mismo. El flujo del tiempo se distorsiona con estas tierras. Pero la saponita de señal blanca permite que los no muertos se ayuden entre sí. Básicamente ya nos hablan ya de que podemos interferir en otros mundos que no son el nuestro. Vamos a dejar puesta una saponita de señal. Vamos a poner primero una chica. Para ver que nos dan con las chicas si ayudamos correctamente. Y de mientras ponemos esto vamos a explorar un poquito. Vamos a empezar por aquí. Vamos a explorar esta. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde vas? Mierda. Vamos para arriba. Bueno, no me ha dado tiempo ni a explorar. Vaya, me llevan conjurado. A ver, a ver, a ver qué hace la saponita de señal blanca chica. Mierda, se me ha desconectado el mando. Puto teclado, tengo que usar teclado. A ver, a ver, a ver si tengo suerte. Ahora mismo se estará leyendo un chico el juego. Vale, ahora se supone que he vuelto a poner el mando. ¿Puedo moverme? Sí, puedo moverme. Vale, uff. Vale, vamos para abajo con ella. Que peligro ha tenido esa mierda. La verdad es que no me gustó un pelo que... Por cierto, nos mataba ese... ¿Dónde has ido? Vale. Pues contigo, tranquila. Voy a pillarme una gemita. Ah, mira que es mala. Vale, tenemos un poquito de lag, como podemos ver. Vale, ese hombre ha muerto. Pues puede que vayamos por el perseguidor. Vale. Y vamos a ver qué pasaría si no... Si no matamos al perseguidor la primera vez en el primer encuentro. Hola. Tiene una espada de fuego, que ya la encontraremos. La espada corta de fuego. Una espada larga de fuego. Que... La podemos encontrar... Fácilmente. Y es bastante poderosa en principio del juego. Vamos a pillar un poquito de vida. Tiene el escudo grande de cuero blanco. Que también lo podemos conseguir en el cofre... Que había arriba de donde estaba en la OERA. Ey, vaya flechazo, ¿no? Bastard. Vale. Y ahora... El perseguidor. Vamos a... Hacer gestito, que me guste. Pues a ver. Vamos a intentar hacerle parry. Si hacemos parry, esta gana la partida. Mírame, mirad a mí, mirad a mí. No. No, no, no fijes en el objetivo que no es. Vamos a ver si me fija a mí. No, a romper las ballestas. Como no sigas fijándote a ti, eh. Fíjame. Mierda. Fallé el parry. Muy rápido. A ver si le puedo parryar. Joder. Vale. Muerto. Casi. Ok. Básicamente esas ballestas son muy poderosas porque quitan un montón de vida al jefe. Y si consigues en plan parryarlo, si estás solo, si no tienes aún en vocación para extraer como yo. Si consigues parryarlo y dejarlo inconsciente puedes ir a la ballesta y matarlo tú. Pues ya está. Ya hemos visto lo que nos dan cuando hacemos... Cuando... Cuando ayudamos a alguien con la saponita de señal blanca chica. Nos dan una piedra sedosa suave. La piedra está perfectamente suave sedosa. Se ha vuelto a quitar más más. Joder. ¿Qué le pasa a alguien con esto? Vamos a volver a ponerlo. Ojalá quita sea. Vale, ya está otra vez. Eh... Esa piedra tiene un brillo que escapa de lo común y solo se puede conseguir con el paso del tiempo. En estas tierras hay personas que buscan estas piedras místicas. Se usa para restablecer ligeramente los peces. Pero ya os adelanto que no merece la pena usarla como si fueran piedras. Sino que... Que es mejor usarla para otra cosa. Ya, ya lo veremos. Ya, ya me han puesto un flasco. Ponernos todos más, nos vamos a caer. Vaya mierda. No. Se pilla bastante. A ver si con una piedra me da para recuperar menos su vida. Aunque creo que no. Vale, ya estamos esperando que por aquí podemos ir bajando. Y... Y el patio que vimos desde arriba con los prismáticos. Podemos ir bajando para... Para abajo. Esto... Esto si os dais cuenta das a la escalera que estábamos antes. Con los enemigos donde estábamos antes. Que por cierto me han visto y seguramente van a intentar tirarse por ahí arriba. Por... Por mí. Eso es puta mierda. Hay un objeto ahí. Hay como un árbol. Hay una especie de... De sitio que... Está todo mal hecho. Y ahí hay como el gigante de antes. Que no podemos hacer desde aquí. Tenemos que hacer desde otra zona. Y vamos ahí seguir poniendo para adelante. Vemos un pequeño salto. Un aficio humano. Bastante guay. Vamos a quitarnos los prismáticos que después leamos. Caída. Hola. Muerto. Esto. Me han dado bastantes armas por... Por... Ayudar a esa persona. 7000. Tenemos ya. No está bien. Y ahora... Vamos a ver que aquí hay bastantes enemigos. Aparte de un objeto que no sé qué es. Almas no muertos perdidos. Y una antorcha. Me vean, una antorcha está guay. Básicamente que habéis conseguido una antorcha. La antorcha que tenéis en base. se descarga el tiempo que podéis tener en la estandilla, está bastante bien ahora hay un salto un poquito complicado, que básicamente salta de las ramas ahí adelante un poquito, mierda, bastante complicado, que hace un daño de la hostia si os cae madre mía, va a haber resbalado un tonto wow, casi me mato, vamos a usar un frasco vamos a intentar el salto una o dos veces más y si eso recorremos la zona antes otra vez y volvemos a intentarlo después porque es que madre mía vamos a intentar el salto desde aquí, corriendo desde aquí en plan más centrados bien una piedra de prisma, vaya puta mierda, ahora las veremos básicamente las piedras de prisma las conocemos del asol 1 que son para marcar en el suelo para marcar el suelo, básicamente tiene pocos usos en el asol 1, en la pasarela de camino a scissor de escamado, que es invisible, podéis usarla pero también podéis usar flechas básicamente, para saber por donde se pisa y por donde no vale, hay un bicho que caerá de espalda lo más que nos pongamos a espalda que es una puta mierda de escudo pero bueno, que vamos a hacerle no lo regalan, pues no vamos a mirarle nada de escudo si no lo regalan bien madre mía menos que me subí un poco ya la actividad y puedo esquivar más o menos reofaar a cular en plan inaceptable así eso no debería haberme lo comido y ven para acá bueno, hago yo más o menos ya estamos recorriendo la zona más o menos, aquí hay fuego porque habrá fuego, pues porque mejor correr bendita invencibilidad de poder abrir una puerta que no te mate ¿y qué hay aquí? espada larga de fuego, primera arma que vemos que tiene ya una impuición una mejora de elementos básicamente es parecida a la espada bastarda, solo que a dos manos tiene ataca de tocada cosa que la espada bastarda no y eso no me gusta nada porque no es tan útil esta tocada contra muchos enemigos puede ser útil pero es que a mi opinión el ataque de abanico que tiene estas dos manos es súper bueno y básicamente pues eso la espada que tenía el mago de antes que hemos ayudado tenía esta espada larga y es bastante buena porque escala aquí el fuego aquí el fuego es distinto da solo uno el fuego una mejora elemental que te quitaba el daño por escalados básicamente solo te dejaba en plan el daño el daño base del arma y el daño adicional de fuego aquí no aquí te reduce un poquito el escalado base del arma pero te mantiene parte del escalado y te sube un escalado de fuego que el escalado de fuego como vemos aquí es influenciado por el feo de inteligencia o sea que es bastante bueno cada vez que subas feo de inteligencia va a subir el ataque de fuego este arma es muy 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 worth vamos a quedarnos con las palabras tardes por cierto y ya hemos recurrido la zona el completo esta de aquí abajo como habéis visto porque ahí arriba no podemos acceder tendríamos que acceder desde desde ahí arriba que ya accederemos en plan bastante más adelante en el juego básicamente hemos recorrido todo lo que viene hacia la pasareída hacia el lado del muro y todo lo de abajo vamos otra vez para arriba y como volvemos entonces como salimos de estas zonas de estas mini zonas y volvemos ahí arriba pues básicamente por donde os he dicho antes el agujero ese quedaba el agujero este quedaba la escalera del principio aquí es donde entramos a las zonas antes hola magnífica este escudo es magnífico que hace unos parris hola tiene muy infantería hueca un toso de armadura que es una puta mierda es basura es feísima es que compara a estos no muertos del principio de infantería polla con los no muertos del principio del ASO 1 que eran guapísimos de diseño y tenían una armadura bastante sí que era fea pero era guay tenía su sentido hasta los propios soldados estos son feas las armaduras la armadura de los autos soldados está chum de entretenida tenía su aquel ahora vamos a ir ahí y vamos a coger esa zona entera nueve mil almitas uff estoy planteándome devolver y gastarlas un poco vamos a descansar vamos a mantener el efecto de la física humana para que no nos invada a nadie cualquier gacioso que le dé por invadir aquí y esperamos que no pero sabe pueda verlo vamos a empezar por ti ese golpe me ha dado yo lo sabe vamos a comprar nada más que podamos con esas armas gemas porque las gemas siempre nos van a hacer falta muerto pega aquí pega aquí eso es uy 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 que puedo morir como se como se hubiera dado esos barriles seguramente habría muerto dios mi puta cara lo dios venga ya eso lo he esquivado vamos a acabar de explorar la zona la zona que nos saltamos enteras cuando venimos desde el otro lado vamos a explorarla vale hay cosas bastante interesantes básicamente empezamos con la flecha he venido por aquí caemos por aquí aquí viene un enemigo es tuyo loco bueno tenemos una antorcha esta caída es muerte y esta caída no es muerte o sea que podemos caer ahora subimos bueno vamos a matar a ti primero aquí si vienen por ejemplo viene el golpe de chocada no sabía que venía un tío por detrás vaya mierda de parria al aire porque el tío es el ataque más lento del otro aquí no había nada no subimos las escaleras vamos a matar a la gente arriba primero antes de bajar por qué lado como obvio los de las naltas en serio básicamente putos flechas de mierda putos flechas de mierda prácticamente caer aquí es para no hacerte daño aquí viene prácticamente que si no te hace bastante daño le he caído yo vale estoy quedando sin gema no me gusta ahora bajamos por aquí aquí bajamos al mismo sitio del tabuante o sea que no vamos por aquí vamos a coger ese objeto vamos a coger ese objeto realmente titanita es bastante bueno y por aquí te mata seguramente sí casi mata y creo que es que volvés ahí por el mismo sitio donde van entonces volvés a bajar volvés a subir las escaleras y vamos a descubrir un personaje nuevo un nuevo NPC que tiene su Akela o sea que vamos a hacer el salto ahora subimos esa escalera no vamos a subirla ahora porque es un impacto para nada cogemos el objeto una fija humana bastante guay llane más piedra si os dais cuenta o haber dicho quien ha volvido a tirar esa piedra podrá ser el NPC o un no muerte pero yo creo que ha sido un no muerto más que el NPC agujeros sin fondo caída y muerte típicos agujeros toca pelotas de este huevo y ahí está nuestro NPC pero vamos a matar a este tío que es un capullo cuchillo rojadizo de notas y herva de ámbar de cadáver hola vamos a hacer una cosa primero que el otro día lo vi está súper alto el volumen de bazo voy a bajar los dos toques voy a dejarlo ahí un toque menos oh una cursa algo sobre una cursa Básicamente dice que él es Kale, que es un explorador, que es un cartógrafo, que vino aquí a Dran Lake, no sabe para qué, algo de una maldición, o sea que si os dais cuenta la gente que tiene la maldición, la marca de la maldición de los no muertos, aquí les afecta muchísimo al tema de la memoria, antes de volverse incluso huecos y locos como por ejemplo Logan en el 1, pierde un montón la memoria, el tío este se está quedando en plan turleta, no se acuerda de nada, no se acuerda de para qué coño vino a Dran Lake, solo sabe ahora mismo que hay un mapa en la masión que nos ha dicho, en Mayula, cartográficado a piedra, a cincel y piedra, y que es que sabe si es verdad, es un mapa de Dran Lake y le encanta Dran Lake porque le parece romántico, un reino caído y desolado ahora, así que vamos a irnos ya, y ya logremos ahí en Mayula, a Kale el cartógrafo, por eso nos ha dado una llave de la mansión, una llave de la mansión de Kale que es este, oye, a través de Kale el cartógrafo, Mayula es un metálico espeluzmante, pero ahora en un lugar donde se reúne, eh, muy bien ya lo veremos a Kale, básicamente os lo adelanto, Kale tiene uno de los objetos en plan, bastante útiles en este juego, que es su yelmo, el yelmo de Kale, y si algún día os queréis hacer una, una run en, en nivel 1, pues básicamente desistid de completar su misión, y, y, y matadlo, nada más que lo encontréis en plan, aquí vos en Mayula ya en su mansión, porque, básicamente tenemos problemas de esta zona, porque, porque si lo matáis os conseguiréis su yelmo, y su yelmo, si le va a aumentar las estadísticas, en plan, si te lo pones, te da, creo, más 3 de, destreza y más no sé qué de, no sé cuánto, y para usar armas que no puedes usar, porque a nivel 1 tienes 6 de todo, tienes 6 de, joder, me cago en su culo hasta aquí, me vi bien en toda la hoguera, aunque no descanse, me cago en su culo, si tenéis 6 de todo hay un montón de armas que no voy a poder usar, por ejemplo, eh, es así porque te pide 6 de destreza, pero, no podréis usar, por ejemplo, la espada larga, ninguno de sus tipos, no podéis utilizar la espada bastada, por ejemplo, muchísima de las que lo podéis utilizar, ni los arcos siquiera, pero con el yelmo de Kale y otro objeto que encontréis también por ahí, que es un gancho, podéis subirlo bastante a la destreza como para poder usar dos manos o un montón de armas, un montón de armas, como habéis visto al otro con el choque, que el choque de hielo, que nos dio el choque de hielo, el choque de hielo pide 15 de destrezas, y tú tienes 6 de destrezas, como coño te subes 9 de destrezas, pues con esos objetos, que te los suben por tener los puestos, las destrezas, y puedes usar las dos manos. Yo, tío, eres muy pesado, eh, pero muy pesado. Mira, tú, tomando una piedra ese de tonto, chupadme, por lo pesado. Esta parte, exploramos una parte en plan rápido, para ir para el boss, básicamente, exploramos toda esta parte de aquí abajo, y exploramos la... aquí, detrás de aquí, básicamente, la zona que había por aquí con la emboscada, que nos decía Pate que tuviéramos cuidado, que lo podíamos emboscar, que había ido un guerrero, que le había dejado anillo, que también sabía que había emboscado, y demás. Pero... esa zona de arriba no la hemos explorado, y deberíamos explorarla. ¿Cómo se explora? Pues, venimos por aquí. ¡Ay, madre mía, que me muero! Me entra frío. Venimos por aquí, vemos aquí a estos dos metiéndonos en un gigante, pues muy bien. Si me doy cuenta... Y podemos examinar el... el gigante, y nos dicen... Uy, lástima, no ha pasado nada. Bueno, vemos como un gigante, porque hemos luchado contra el último gigante, y aunque se haya convertido aquí, pues eso. Ya volveremos. Y básicamente, coge esta escala de aquí, y hasta en el otro lado de... del... del camino que se ha cerrado, donde salíamos. O sea que cogemos este objeto, y vamos a esperar un poquito que hay por ahí dentro. Ballesta ligera. Primero ballesta. Interesante. Una curiosidad. ¿Veis las sombras, no? ¿Qué coño es esto? Porque aquí hay una especie de hombre en plan que es una sombra enorme. Nunca entendí el significado de esta mierda. Tampoco lo he mirado en plan por ninguna vida ni por internet, pero es muy gracioso. Si no te das cuenta, pues pásalo por alto, pero es que hay un tío aquí. Que es uno muerto. Tiene una piedra suave siluosa. Es muy gracioso. Vamos a hacer este salto. Puta mierda he caído. Puta mierda he caído y caigo en una emboscada. Me cago en su puta madre. Vale, muy bien, por eso te traspasan un puto cofre de puto hierro. Morir. Veo, no. ¡Vues! Cuéntame. Veo, va. Un gran Ya teníamos una espada apartada de antes que la cogimos en un cofre. Es como un espadón bastante largo, tipo Claymore. Personalmente me gusta más la Claymore que la bastarda, lo siento. Rompe malla y es muy infantería, guay. Pues ahora no podemos subir, tenemos que dar la vuelta entera para subir ahí. Una mierda. Pues que ese objeto los quiero, era algo interesante. Una de las típicas puta mierda que siempre hay por ahí. Voy a media hora esperando la zona, es curioso. Media horita esperando la zona. Pero es que es eso, que le he tomándomelo con calma y si hago esto con el puto guiri, lógicamente el guiri me mata. Por estar haciéndole espera media hora. Puta joder. Media puta hora. Para luchar contra un boss. Porque es que no, es que no. Ahora volvemos a poner en las esas bonitas de señal blanca, la grande, para saber que nos da. Ahí. Ahí al lado de la hoguera. Y así a ver si, por suerte, hay alguien que no haya matado al perseguidor en el primer intento. Y conseguimos matarlo con él. Vamos a ver si está bien. Joder. Yo estoy mal, eh. Si, por quitarme armadura, a lo mejor tengo más salto. Con menos armadura. Vamos a hacerlo. Menos de 15%. Vamos a ver. Vamos a intentar. Es más corto en diagonal, no. Es más corto el destorno. Bien. Vale. ¿Lo ves? Ahora me ha soldado el número en torcha. Puta mierda, pero no. Pero bueno. Vamos a poner unos... el set. Vale. Eso es peligroso. Podría hacer algo medio suicida, pero no voy a hacerlo, voy a hacerlo. ¿Dónde estás? Vamos a intentar jugar un poco con la mente. Un arma de fuego. Las cosas de fuego hacen que explote los barriles. ¿Con un arma de fuego explotaremos barriles? Sí. Es gracioso, la verdad. Está muy bien. Ese detallito. Ha sido gracioso, eh. Ha sido un buen golpe. ¿Aquí había dos o no había nadie? Vale. Están los dos ahí. Esta puerta podremos abrirla ahora a la llave que conseguimos del último gigante. Aquí hay... Es más de vida. Bien, bien, bien. Es más de vida. Bien. Vamos a intentar llamarlos de uno a uno para que no vengan los dos juntos. ¿Por qué viene el de quinto coño y no viene el de al lado? No lo entiendo. Bueno, no menos. ¿Y a dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿Pero qué te pasa? ¿Y por qué le pegas al gigante tú ahora? Dios, madre mía. Qué locura. Qué locura. Vaya ida de olla del puto bicho. Increíble. Me he quedado flipado. Hemos perdido el bonus de... El bonus de... A ver si viene este. ¿Lo mataste? ¿Con otra nada? Sí. El bonus de... De la figia humana de... Cada vez que matas un boss... Es como si quemaras una figia humana en una hoguera. Y te da en plan... X minutos en los que no te puede invadir nadie. O sea, está bien. Por si quieres volver a otra hoguera que no... O sea, es como de estar... O avanzar un poco y... No perder las armas porque te invadó un cajillo. Au. Vamos a curarnos un poco en tu gara. Puta la tortuga. Madre mía. Creí que lo matabas. Pero le he quedado ahí. Ahora sí te mueres. Vamos a subirte un poco. Qué guapo. Unos objetos aquí arriba. Qué pasará si corro al objeto? Seguro que no pasa nada. Pam, 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 pam. Emboscada. Por suerte... Es una buena espada para esto. Los ataques en tango habéis visto porque me gustan tanto. Solo me va a culpar a un puto enemigo a ver. Vamos a coger lo que hay aquí. Os podéis coger por sorpresa si no... Si vais más lento, más tranquilo. En plan... Cuidado, no me vaya a caer de la espada. Por cierto, desde la espada podemos ver... La estatua de donde saqué la espada. Y... Una zona que iremos más adelante. Es podemos ver... Que estamos en plan al lado del mar. Con tiempo. Y aquí es donde parece que los gigantes... Vinieron con sus barcos y... Empezaron a... A... A luchar y... Guerrear con... Con nosotros. Con nosotros. Con los humanos. Con el reino de... De La Lake. Pues hay tantos huecos que son infantería. Que son en plan soldados. Que son... Es como un ejército, básicamente. Por cierto... ¿Cómo es coño? Sé que se podía ir en plan... Por aquí a una cosa. No me acuerdo. Muera. ¿Cómo coño era? Es arriba, en vez de abajo. Estoy loco. Puede que sea arriba. Vamos a abrir la puerta. Que a lo mejor estoy yo flipando y es por arriba. Básicamente la puerta la abres con la llave que te da el último gigante. La llave del soldado. No. Esta gente ya son más dura, eh. Y veremos que no son de aquí. Que son de otro lugar. Que también podemos llegar a partir de aquí a ese lugar. Tengo una espada bastante curiosa y bastante bonita. Que es la... Creo que es la Swishander. Vamos a curarnos. Y... Esta zona la hicimos en plan cuando hemos ayudado ante al chaval. Que nos ha llamado. Guay. Ah, bueno, esto... No. Puto ataque más lento, tío. Eso que tenga que darle cinco golpes no me gusta muy peor. Uy. Otro igual. Podría que se haga un poquito más rápido porque... Como vemos aquí no tenemos otros bolos. No tenemos a... Al perseguido porque ya lo matamos antes. Si no, nos aparecería aquí. Y si era desde arriba. Que estoy enamorado. Hay otro gigante ahí. Y desde aquí podemos caer. Y caeremos ahora... Caeremos ahora... A... Una cosa muy importante. El set de Dran Lake. Básicamente... Es el set de los soldados de Dran Lake. En plan más... Tipo general. Más tipo solo. Que no son puta infantería de mierda. Y es un set bastante bueno, eh. Es bastante bueno con su pajir y todo. Que era la espada de Dran Lake. Sí. Que pide bastante pero está guapa, eh. Vamos a dejar una espada bastarda otra vez. Espada ancha que diga. Y... Vamos a caer. Lógicamente no podemos rodar ahora porque eso pesa la vida. Y superamos... El 75%. Uff. Si me quito los guantes si puedo rodarlos. Efectivamente. Te queda bien. Y las trenzas están por fuera que es algo que me gusta. O sea que vamos a dejar de hecho con... Con los guantes de C3. No que tampoco son tan feos. Que así podemos entrar rodar guay. Bastante chuli. Aunque el rollo que tengo un guantelete más largo que otro no me gusta. Como son los guantetos los otros, los desimportados. Sí, te dejan las manos pero te cubren entero. Bastante bien. Vamos a hablar así. La llave de soldado creo que suelo abrir esa puerta. La puerta de... Que da al perseguidor. Pero os quiero comprobar si... Si no solo esa puerta. Si hay más puertas que abre la de al soldado. Bueno, de primeras. Y vamos a cambiarnos. Vamos chequeando. Se va a romper la paga. La paga esta que he vivido por... Usar un poco la de fuego. Para que veáis que también hace bastante daño. Aparte que es bastante rápida. Esta que lo tiene en plan una mano. La traje la toqueada a los... Vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a incendiarla. Muy buena. Y sí. La llave de soldado por esta puerta es muy buena. Esta puerta... Da varias cosas. Da... A un cofre. Es que no es mímico. Así que lo adelanto. Que tiene un anillo. Un anillo de regeneración. O recuperación. O no se llame. Que te recupera la vida gradualmente. Es una puta mierda de anillo. Pero está guay. Y... Y... Y da... A una cosa bastante guay. Un... Nuevo tipo de caballero. Que no sabemos ahora como se llama. Pero... Pero ya lo sabemos y es la polla este tipo de caballero. Me ha molado un montón. Vale. Vaya puta mierda de parry. Me voy a curarme. Ven. Puta mierda de parry otra vez. Voy a curarme otra vez. Vamos a intentar hacer una cosa. Cúbrete con el escudo ahora. Ahí está. Mierda. Lo he hecho mal. En vez de la patada tenemos esta mierda. Pero esta mierda hace como un parry. Es la polla eh. Vale. Me meten muy fuerte. Vamos a... Vamos a abstenernos de volver a hacer eso. Vamos a ir a la telebasta. Que es lo más fácil creo yo. Para este punto enemigo. Es coger la espalda en plan con el escudo así. Y coger la mesa. Vale. Vale. Ahora. Uno. Dos. Y otro bajo. ¿Has soltado algo? No. Básicamente tenemos una puerta. Que no podemos abrir. Y que nos dice... Que nos dice. Venga, dilo, dilo. Que antes lo has dicho. Bueno. Voy a coger el cadáver. Y el cofre. Bueno. Esta vez no me fui. Se debe pegar un golpe. Porque no me acuerdo. Tened cuidado con el cofre madera. Porque el cofre madera. Dos golpes y se rompen. Y si se rompen los perdés. Presenta el símbolo del rey. Vale. Hay una cosa que se llama el símbolo del rey. Que necesitamos para abrir puertas. Aquí en el principio del juego. Ya lo veremos. Y... Vamos a volver a la hoguera. Y creo que... Sé que hay otra puerta que podemos abrir. Cuando ya he soldado. Pero voy a abstenerme de hacerlo ahora. Primero. Porque no tengo un nivel en plan suficientemente alto. A mi parecer. Para abrirla. Y segundo. Porque hay un invasor. Que es un hijo de puta. Y hay un set que me encanta. Y no quiero perderlo. Porque muchas veces. Me muero por culpa de... De eso. Me pierdo el set. Por culpa de que ese invasor. Me jode la vida. Y rompe el cofre. ¿Dónde está el set? Así que... Paso un poquito ahora mismo de eso. Y vamos a hacer una última cosa. Que es probar la última saponita. Que no hemos probado. Que es la saponita señal blanca grande. No sé cuánto llevo de streaming ahora mismo. Creo que llevaré cerca una hora. La siguiente vamos a hacer dos cositas. En plan así. Antes de acabar el streaming. Ya hemos probado la zona entera. Ya hemos visto el funcionamiento de muchas cosas. Vamos a matar un jefe más. Una zona mágica. Vamos a matar un jefe más. Y si me apuras. Mato dos jefes más. Vamos a poner la espada buena. Espada... Ancha. Ya está. Ya me están acumulando eso. Bueno. Que velocidad. Que bien le queda la armadura de Dranley que a ella. La armadura de Dranley básicamente... Al final casi todo el mundo la acaba buscando al principio. Porque es de las primeras que consigue. Que tiene unos pedazos de defensa. Y como el peso no... No te... No te perjudica apenas. En este juego. No es como los demás Soul. Que el peso es súper chulo. Pues... Pues te viene bien. Uy. Vamos a matar a este tío. Nosotros. Vale. Vale. No te mueras, eh. Cúrate. No te mueras, eh. Vale. Cúrate. Cúrate por tu madre. Cúrate. 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 Eso, coño. Vamos a matar al perseguidor aquí. Cosa que me encanta. Mira que guapo está, por cierto. Vamos a verlo así. Como viene el perseguidor en sus putas aguillas. Guapísima. Boom. Venga, venga por mí. Te he pegado yo. No. ¿Por qué vas a por él? Tuyo, ¿vale? Venga por mí. No le pegues. Venga por mí. Se ha quedado el plan volando ahí. Vaya pulgazo. Cúrate, coseto. Tengo un lagazo. Vale. Me va. Tengo un lagazo. El puto perseguidor a mi hijo. Es que es mortal. Ahora veis lo difícil que es en realidad el perseguidor al principio. Vale. Gracias a Dios. Se acabó esta mierda. Lo que vaya mierda de lag. El perseguidor al principio es chungo. El perseguidor al principio es chungo por eso. Porque si no tienes al tío chetado que te lo funde en plan con cuatro tocazos de esto que es chungo. Pues mete. Mete bastante. Vamos a ver si todavía no has invocado a otro que no sea el tío este. Madre mía. Tíralo aquí. Tíralo aquí. Tíralo aquí. Tío. Vale. Bueno. Volvemos a lo de antes. Aquí no existe patada. Aquí hay una especie de rotura de guardia. Si te estás cubriendo con el escudo y te rompen la guardia. Estás básicamente como si te hubiera hecho un parry en la puta mierda. ¿Lo veis? Lógicamente yo no le he metido ahí el parry bien. Es que le queda precioso. Es que le queda precioso. Está súper rota. Por cierto. Vamos a leer un poquito. Vamos a otras cienes de Dranley. Pertenecía el Capitán Drummond. Las sectas de Drummond han servido a Dranley durante generaciones. Principalmente como defensores de la Gran Fuerte. Pero el Capitán Drummond es el último de estos huyos linajes. Entonces básicamente fue palmo. Palmo en la guerra y no queda ninguno de... Del linaje de Drummond. O sea que es gracioso. Y básicamente es la... Es el ser de un Capitán de Infantería. Bastante bonito. Compañado con la puta mierda. Es el ser de la Infantería. Es más fea que pegarle un padrão. A ver si esta vez nos invoca otra persona que no. Harry... Es policía Potter. Soy un mago que me pongo Potter. Guay. Buena idea. Hola. ¿Dónde vamos? Tu mandas. Con tu escudo de madera azul. Tranquila. Yo lo mato. Yo lo mato. Mierda. He dado tiempo a cubrirte eso. Vamos para abajo. Venga, vale. Vamos para abajo. Interesante. No ha hecho todavía el tío ese. Ni ha hecho esto. Así que vamos a hacer esto. Corre. Va de policía. Por cien. Lo menos. Es más grande. Esta muy tarde. Vamos por aquí. No he estado con los verdaderos. No he estado con los verdaderos. ¿Se homenará o correrá? Vale, ya hay policía Golpe a la puerta Golpe a la puerta Bien Bien, bien, policía Vale Cofre Yo la verdad que soy un genipollas con los gestos Pongo a hacerlo todo el tiempo Mucha gracia Vamos para arriba No sé si tienes piedra de farro, la verdad Que por cierto, si tuviera piedra de farro Podría haber abierto Había abierto eso y hay un anillo ahí Bastante curioso Voy a buscar a ver si tengo una después para abrirla Que habla un poquito ahí Que bien le quedarse, por Dios Que precioso Vamos a poner la espada de fuego Para no gastarla ¿Dónde vas? Es mi vida, buenísimo Ven, policía Policia ¿Dónde vas? Yo no sé si este tío ha jugado antes Pero madre mía Vamos a ponerlo aquí en la heaven Ah, que sigue vivo Ah, que Television Ahino 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 Quiero enseñarle al tío, al tío invisible, porque es gracioso. Tío, ven. No. Ah, da igual, se le follen. Te has perdido el tío invisible por tonto. Si es que, si es que, ¿por qué no me haces caso? Si te señalo algo, te señalo algo, joder. Ven, ven, ven. Policía, ven. Sígueme. No es cuando viene el problema. Esta gente... Mete. Mete. Está más ahí otra gema de vida. Está más ahí otra gema de vida. Policía. 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 Más o menos está haciendo un poquito de caso Aquí no había nadie, ¿no? No Has cogido otro bastón de mago ¡Wow! Ahora puedes ir con dos bastones Estaría gracioso, ¿eh? Me han comido Es que si me has ataqué en carrera Es un ataque de punzada, no me gusta nada Ven, ven, ven Vale Yo me voy avanzando un poquito también Me voy a limpiar un poco Que te haya esa poñita señal blanca Esa cosa Vamos a tirarle aquí Y catarritas No No No, 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 no Puede ser Nos ha invadido Tiene la llama pirmancia Este tío controla algo Muy bien Muerto Sí, que ha sido un poco deslealto Pero no No voy a ponerme ahora a esperar A que vuelva a invocarme el tío No, no, no Te jodes Sí, sí Vamos a echar un bug A que ven para acá No, no, no No, no, no No, no No, no Podría haberlo tirado Todo perro No, no, no Y ahora que coja también el objeto este Ven para acá Policía Madre mía La verdad es que da gusto Hacer estas cosas Le ayuda a la gente A ver si pasa Vamos a ponernos Por si acaso Más piedras Bueno, podemos curarnos ya Con Ayudando con Con lo otro No, no, no Bajes Por favor Abre esto Vale Vamos a pasar a dos tugas gigantes Porque hicieron más de ilusión Enter Vale Vale Vamos a ver cómo sube la tortuga Qué guay Ahora que invoque también a Ah, recoger objeto ahí Una pistola Que eso Que invoque a A Pait Si no invoca Pay no puede seguir su quest Deberéis invocarlo Eso es Pable Pay de Inconjurado, perfecto Perfecto Ah vale, no podía usar el frasco porque estaban invadiéndolo Vale, vale, interesante Buah, vaya hostia, vaya hostia, vaya hostia Cúrate Se ha tirado este ataque Creo que es la primera vez que veo este ataque Qué guapo Esto es peligroso Se arranca un brazo ahora Bien Va, pues ya está, dicho He hecho un último gigante muerto Animación de muerte desde el suelo, bastante guay Y nos dan el objeto que es por lo que hemos hecho esta mierda Lo que pasa es que es un símbolo de no sé qué Símbolo de fidelidad Qué coño he hecho Aparte que nos han dado bastantes almitas, eso es bueno Símbolo de fidelidad es básicamente Vamos a quitarnos este Vamos a quitarnos esto Es esto Prueba de haber ayudado a un dueño de otro mundo Símbolo que reconoce es que su portador ha viajado a otro mundo para ayudar Cuando esté en otro mundo puede usarlo para establecer PS del dueño de dicho mundo Pero solo un efecto secundario de objetos El simplemente hecho de cargar con estos símbolos demuestra la grande realidad de su portador Básicamente, si lo uso cuando estoy en otro mundo, le curo al dueño Pero dice que esa no es su principal función Pues vale Ahora mismo no sé cuál es su principal función Ya lo sabremos más adelante Para qué sirve Hola Que sí, que tengo que buscar al rey, creo que tú digas Vamos a subir de niveles Madre mía Vamos a subir hasta 14 de fuerza que es un estándar básicamente para usar la mayoría de las armas ese 95 a día ya Por ejemplo Vamos a dejarlo un poquito Esto apartado Vamos a dejarlo en 92 Y vamos a ir subiendo vitalidad Por ejemplo Mucha vitalidad Vamos a dejar al 16 Y vigor de aguante Para cargar cosas Yo lo veo bien así Sí, aquí llegamos Ahora se supone que poder usar el hecho de que haga una mano Pues ya tenemos arma principal Está todo guapa Básicamente hoy soy un... Soy un herrero Soy un herrero Soy un herrero Muy bien Drat Don't spend your home You'll need soul I know only of... Don't waste your souls Equipment can be strengthened with rare orsdo My girl knows her Now There's a time for travels But you can't Even you must have someone waiting Básicamente nos dice que... Que tiene una hija que a ellas le gustan las piedras Y que para reforzar necesitamos piedras Pues guay Podemos comprar aquí muchas armas muy útiles Al precio Por ejemplo Esto que Normal Estas armas en la polla Obviamente esto es de hielo Hasta que no llegue y se le vuelve a poder extraerlo Pero gracias a este tío Que no lo da Necesitamos un centelleante para subir Puta mierda No tenemos centelleante Vamos a ir a cien No te voy a perder tiempo Tierra Y vamos a comprar ¿Cuántos cristales me da para comprar con estos? ¿Uno? Vamos a un cristal Thanks Thank you kindly Tenemos dos cristales guay Y vamos a ir a cien Bueno, primero vamos a... Hostia, no hemos entrado aquí tampoco antes Vale Vamos a hacer dos cosas Vamos a hablar con la persona que hay aquí Que es un gato Oh, undead are we? And one without much time remaining Just about ready to fall apart I'd say Not exactly the time to be chatting with a cat Well, oh yes You may call me Shalwa So Me cago en la puta Charcua Vamos, francesa y toda la gata De fina y de pura Venden muchos anillos muy útiles Ya los compraremos Y venden también cositas muy útiles Sigue para saber en qué juramento estamos Qué nivel de juramento tenemos Y para abandonar juramento Y nos dice información Básicamente se ríe todo porque como una gata Y parece que es inmortal por lo que está hablando Y todo O sea, asume la polla que... Y no la afecta la... Como me está diciendo no lo muerto Se ríe un poco de que vaya todo el mundo a desmoronarse Y a volver a renacer Como ya ha pasado Sí, sí, sí Imagina Sí Pero tú tienes un sentimiento más agradable ¿Has hecho un amigo con el hombre por el mar? Él ha perdido todo Lo único que está bien para ahora Es un poco de títulos en Covenants Bueno, básicamente nos ha dicho dos cosas guapas Al final de la playa Al final del mar En la orilla del mar Hay una persona que ya solo sepa hablar cortillero sobre juramento O sea, ya nos ha dicho que hay por ahí un juramento posible La parte que tenemos ya de la senda azul No sé si se refería a él O se refería al otro final de la orilla Que veremos ahora En el que también hay una persona Nos ha dicho que hay una piedra Que hemos visto la piedra Una piedra gigante Que se llama la piedra de FDCdor Es esta piedra Es un juramento también Un juramento más offline Porque no puedes jugar nada online con este juramento Pero sirve mucho porque... Porque aparte que... Wow Porque me habéis seguido Puta mierda Me he pasado a ustedes Me he pasado a ustedes porque... No puedo golpear solo con esto Que es una mierda No puedo darlos Por si puedo darlos he bajado esto Vale Vale Que sube la dificultad del juego un montón Y no podemos jugar online Pero los dropeos de los personajes se ha aumentado también un montón O sea que la posibilidad de que te suben cosas los personajes aumente Y si no os habéis de cuenta Si pasáis muchas veces por la misma zona Los personajes dejan de aparecer los enemigos Con esa piedra no Con esa piedra siempre aparecen los enemigos O sea que para farmiana también alma está muy bien Vamos a descansar para reparar el estoque Y vamos a ir a lo último A la mansión esta ¿Dónde está el cartógrafo? No ha dado la llave y no le ha dicho entrar pero tened cuidado porque escucho cosas chungas ahí dentro Pues muy bien La verdad es que tiene un aire tenebroso esta puta casa fea Piedra cierre farro muy buena Muy importante Podríamos ir ahora a donde os he dicho antes A conseguir el anillo ese que es bastante buena Pero voy a pasar un poco Ya iré más tarde Para ahí abajo es para donde está Kale y el mapa Un cofre Donde creo que hay un fragmento de tenebroso Si efectivamente tres fragmentos de tenebroso con uno Para que podamos mejorar más principios de juego en el reloj Y creo que fuera no hay nada Creo que no Efectivamente No hay nada Y vamos para abajo A hablar con Kale y ver el mapa de Dran Lake Bueno Kale no está todavía Tiene que venir A ver cuando viene Y vemos que hay una llama en el mapa de Dran Lake Como vemos está al lado de la costa Esto es agua Y aquí tendremos que ir a esta especie de piquito Y ya iremos en plan explorando el mapa de Dran Lake No está muy bien cohesionado Porque no se hizo muy bien el tema del diseño del mapa Pero bueno Una efigia humana Un esqueleto Wow Eso es lo que te preocupa Que hay un puto esqueleto de mierda Pues sí tene Fragmento de esto Y el cofre tiene Una vasija de alma Que lo mira Efectivamente La vasija de alma Es un objeto que vamos a leer ahora Que es para Un cambio súper drástico de los Souls Para cambiar tus estadísticas Si tú has gastado X en fuerza Gastarlo en otra cosa A mí eso no me gusta nada Porque le quita la personalidad A cada personaje El hecho de que puedas cambiar Personaje para que sea lo que te dé la gana Si te has equivocado después Le quita Su carisma Básicamente nos dice Ve al lugar donde empezó la aventura Si quieres empezar de nuevo O sea que Estas vasijas de alma Se lo tenemos que dar A las ancianas que serían de nosotros Para que nos Nos reacignen los atributos Pero vamos A mí personalmente Me parece un error muy gordo Un error muy gordo Porque Hazte otro personaje Si quieres hacerse otra cosa Si quieres un mago Pues hazte otro personaje Que sea un mago Pero no conviertas a una persona Que es un espadache En un mago Es que no tiene sentido Es que me parece super feo Vamos a la siguiente zona Donde vamos a matar a un boss o dos Y ya está Y voy a bajarlo Vamos a ir A la otra parte De la orilla Que guapo Gracias al chaval Que me lo dejo Porque es la poe Bueno, básicamente No lo hemos leído Esto que de hielo Es de un DLC Estoy compuyendo por los hechiceros De Leon Lois Imbuido de una magia Que se libera con un ataque fuerte El gran muro defensivo Se eligió para proteger En Leon Lois De la invasión del caos Y este hechicero Forma parte de la defensa Básicamente Se nos dice Que Leon Lois Es un lugar Donde el caos Se ha atacado Y esta gente De la lucha contra él Y poco más Por este toque Pero básicamente El On Lois Es un lugar De un DLC Y ya lo conoceremos Más tarde ¿Por qué he bajado? Pero no deberíamos Saber esta información En principio Hasta llegar al DLC La verdad es que El cheval Es un regalazo Porque el toque de hielo Cuesta que te lo suelten Los enemigos De ese DLC Vale Aquí ni nada Acaba de hacer una muerte Y aquí está La espada rota Creo que era Efectivamente Espada rota Y alma de no muerto Perdido Y llegamos A la torre De la llama de Heide ¿Veis estos caballeros? Estos caballeros Son los caballeros De Heide Como se llama Lógicamente A toda la llama de Heide Son los caballeros de Heide Y Antes no aparecían aquí Aparecían alrededor Del mundo En distintos lugares Por ejemplo En el sitio del principio Donde os he dicho Que habían muerto Hicimos el primer salto Ahí Al principio Antes de llegar Al último gigante Pues ahí había Un caballero del Lois Un caballero de Heide Y la verdad es que Es una putada Porque eran como Los caballeros negros De este juego Te los vas encontrando Por ahí Y que ahora estén todos aquí Pierde gracia De los juegos Pierde muchísima gracia Hola Antes solo había Tres caballeros En plan así Envejecido En este En esta zona Es que mete muchísimo Esta puta mierda Orbe de ojos rotos azul Ya lo leemos Vamos a leerlo Es como el contrario Me cago sumo de madre Perdido Que puto mal no toda vez Ay No es más que los reconoce Si lo vuelvo a A ver y tal Lo juego Hay veces que tengo que renunciar Para que me reconozca El puto malo Vale Objeto del juego Es motivado Y más del mundo Del culpable No el mundo De otros mundos Sino el del culpable Solo pueden usar Miembros del juramento O sentinones azules Castiga al culpable Para contribuir A tu juramento Básicamente Estos orbes Siguen para invadir A aquellos que pecan A aquellos que son Malos Dentro del juego Se supone Más gente que invade Mucho O gente que Que pertenece A otros juramentos O gente que mata De NPCs Básicamente Y tienes que pertenecer Al juramento Dos sentinones azules Si nos lo dan aquí Básicamente Es porque El juramento Dos sentinones azules Está en la catedral azul Está cerca Hola Tío de la maza Vaya golpe Voy a ponerme La espada Antes que esto Porque tiene muy poca durabilidad Y no quiero gastarlo Antes de ir a por el jefe De lo peor Que tiene esto Que es la durabilidad Del arma Chuparla Si os dais cuenta Si os dais cuenta Ahí ya podemos ver al jefe Podemos intuirlo Podemos verlo bien Podemos verlo bien Si me acerco aquí seguramente Ese es el jefe Y vemos que está en una plataforma En plan Que te puedes caer fuera De la plataforma Antes se podía En plan Muy fácil tirar al jefe Y ahora No sé si es tan fácil Y no me acuerdo Y prefiero no jugármela Prefiero matar a lo normal Porque es muy fácil Pero creo que se sigue Pudiendo tirar fácilmente al jefe Pero yo no me la juego Así que vamos a A subir las plataformas De el jefe Para no caernos nosotros Vamos a intentar llamar A alguno De estos Caballeros Por ejemplo Este No vengáis todos Vamos a darnos la vuelta Porque esto de ir por un camino siluoso Para caernos No me gusta un pelo Márcalo Eso es Au Me cago en tus mulas Tienes mucho Madre Y ahora vienen los dos juntos Me parece correcto No me hagan haver No me hagan ¡Si puedes ver! Vamos ¿Atien? ¡Suscríbete! ¡ educational ¡Suscríbete! La burdens ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía, mi vida Me he quedado sin esto, no me gusta un pelo, pero bueno Joder, vamos a poner unos materiales de curación aquí Podemos invocar ahí a alguien, no sé si es que esa invocación de NPC es de alguien normal, de offline, o es que la ha puesto a alguien la señal de ahí Tened en cuenta que cuando matemos a ese jefe vamos a tener que correr, porque cuando matemos a ese jefe se mosquean los caballeros de Luke Lois Me nos queda un montón Vale, ese siempre me lo pongo, nunca me lo espero Vale, vamos a curarme Vamos a ponerme ya de choque Y vamos a ir por el jefe Bueno, voy a mirar primero si eso es un NPC Si, es un NPC, el indomable es Glencoe, nos vamos a ver varias veces durante el juego Pero paso Creo que fue muy fácil como para subir la vida pongando un NPC Es que mira, mira, subida, tío, es horrendamente fácil Y no es que aquí le den una barbaridad con esto, que es porque si la quito, pero es que tiene muy poca vida Y ataca muy fácil de esquivar a mano Guau, te pones con el escudo, guau Guau ¿Me dará algún golpe? Esa es la pregunta, ¿me dará algún golpe? No sé si se puede hacer parry, por cierto, no lo voy a intentar Demasiado fácil como para intentar esa mierda Mira, manda un golpe, mira lo que me quita Vaya, que triste Que triste la jefe, por cierto Vamonos ya Antes que vengan Antes que vengan los caballeros mosqueados del EU Lobby Se mosquean un montón Vamos a descansar la hoguera que hay aquí No hay hoguera, si hay hoguera No viene el caballero, ¿no? No viene Vamos a hablar con este tía Que parece buena gente aquí rezando a la pobre ¿Estás de estas partes? Mi nombre es Lysia He venido a propagar la arte de los milagros Una práctica de la que soy un discípulo No me gusta un pelo, la verdad, porque ya me estás diciendo coste Tú que quieres sangrarme, ¿eh? Básicamente te venden una campanita Para dar milagros Que ya tenemos una Así que Te venden el anillo de fe Que también te nace Cinco puntos Y te venden Y te venden milagros en general Te venden el puto milagro que le van a zarraparme sobre él O sea, que a ti ya a lo mejor buena gente Ya lo veremos Ya lo veremos Y vamos a hablar con ella He escuchado malditos rumores sobre este lugar Y soy el rey, desaparecido La tierra Me miedo que, por ahora ¿Por qué vine aquí? ¿Necesito otra razón Que... Mi preceptor siempre ha dicho Este arte Y así ¿Por qué? Y allí ¿Por qué? Pero ¿Por qué? 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 Vamos a repetir ese diálogo Casi muy hardcore Tendrá que moverse Muy bien Esas risas malvadas al final Tendré que moverme a un sitio donde pueda cantar incauto O sea, que tú quieres sangrar a la gente a dinero Los dioses no sé qué A la gente que estima el alma, ¿será perra? Madre mía No me gusta un pelo tu hostitud Venme a Mabula A comprar piedras, básicamente Dios, qué mal rollo Qué mal rollo de tía Qué mal rollo de tía Qué mal rollo de tía Buah, 63 son bastantes, pero yo qué sé Vamos a cambiar con 40 Ya están las otras en He subido los niveles Por ejemplo, dos o tres Fuera parte de otro fragmento De la casa de Kale Vale, no tengo más Y vamos a subirnos Dos niveles exactamente, perfecto Ah, está, yo ya tengo 92 Subo más que un paso Uno de cada Es que quiero traer 100 de energía 100 de energía está bueno Vamos a caernos así Vamos a ponernos ya Vamos a ponernos ya Vamos a ponernos los gestos Y los fragmentos Vamos a A poner el último bus que vamos a hacer Vamos a la torre de llama Vamos a tener mucho cuidado Ahora es cuando se complica la cosa Cuando se complica la cosa Porque los caballeros de Heider se han despertado Y están un poco de mala leche Podríamos seguir ya para allá Es que el jefe que voy a hacer es opcional Pero quiero hacerlo porque me da bastantes almas Y me da un anillo bastante bueno Vamos a llamar a este con Mierda, no tengo puestos los cuchillos No quiero gastar Vale, puto Jair Kairos ahí de esta detrás Vale, el tío se le acaba la cara ahí O sea que vamos Yo lucho nada más que con este Madre mía Vale No me la como más Vale Casi Vamos con el caballero Heider Que es lo más peligroso Son unos caballeros bastante erráticos Pegan muy raro En plan, pegan para los lados Y cosas así Y meten muy fuerte Cada golpe en plan así Tonto Madre mía Que es lo más caballeros ahí de sentado Y no era plan de despertar Anillo de vinculación Buah, anillo buenísimo Para el tema de si eres hueco Que la vida no te baje tanto Está bastante bien ese anillo Bueno, porque cada vez que morimos Nos baja gradualmente la vida Pues con este anillo nos baja menos Podemos ponernos ahí El anillo de vinculación Y nos baja menos Ahora mismo no tiene sentido Porque estamos en humanos O sea que No tiene ningún beneficio Otro caballeros hay de ahí Que no me gusta un pelo que esté Ha Mierda Uff, no me gusta un pelo Era pegada en torráticos seguramente Madre mía Me ha roto la guardia Vale Creo que a este jefe se puede hacer parry Pero no voy a jugármela Voy a ponerme ya Que estoy volviendo a gastar El destino No me gusta Ponerme la espada Bastarda Joder La espada ancha Ya está Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y ya está Hecho Viene Los dos caballeros de Heide Que tocan un montón La polla Bueno Un caballero Porque el otro Es un caballero de los gordos Vale Vamos al poder de Heide Tienen que venir los dos A ver Me cago en su puta madre Voy a intentar Irme lo suficiente Como para que solo venga Gua Ya han estado Siete Putas piedras De las cogentes Puta mierda Viene una vez Que el de Heide No Bien Bien Ahora Fuerte Fuerte Es que se golpea Dándose la vuelta Es que mira A lo que mete Tío Cabrón Ahora tengo la madura Esta que me quita Bastante Enfraz Haciendo un montón Es que con la madura Normal me habría reventado Si hubiera visto Este al principio Lo juego Súper complicado Parrear No tiene En plan Un cabrón Son Gua Tó chungos Hay otro arriba Con una lanza Y ahora que lo hago otra vez Me encanta Me encanta A ver su De actividad Nada menos Me esquivo Bastante Bastante A gusto Medicina divina Y vamos a mirar Con los prismáticos Que esto tiene Suaquea Que coño Hay ahí Si Efectivamente Hay un dragón No Bueno Un muy bien Vamos a Un dragón Porque no tiene En plan Escama de dragón De verdad Ni tiene Wow Wow Hola ¿Por qué te has levantado? Vuelve A tu sitio No tiene No tiene brazo En brazo Es prácticamente Los dragones De verdad Tienen brazo A partir de alas Para tirarme Hijo de puta Tú me tiras Y yo te tiro Por hijo de puta Abajo Cáete Cáete Se ha caído Qué cabrón Madre mía Lo que quita La lanza Madre mía Su puta madre Es que mira Lo que me quita A través del escudo Que no tiene 100% De defensa Pero Pero tiene bastante Voy a jugarme en tu cara Porque es que en mina hay vida Vale Vale Pues ahora contra Weaver Básicamente Si te doy cuenta Tiene alas Y las alas Son solo alas No tiene brazos Para que sea un dragón Tiene que tener brazos Aparte de alas Y patas Tienes Para que sea un dragón Tiene que tener brazos Aparte de alas Tipo de ropa Básano Tiene que ter ic Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oof. 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 Básicamente nos ha dicho que somos los caballeros azules y que tenemos que proteger a los apóstoles azules que son los de antes. El chaval como el guerrero que ha caído son la senda azul de los apóstoles azules. Exactamente, la senda azul. Y que nosotros somos los guardianes. Somos los caballeros azules que velamos porque no le peguen la paliza a estos apóstoles de polla. Y eso que nos ha hablado también de los símbolos de fidelidad. Que podemos usarlo para aquí abajo gastar ese símbolo de fidelidad de haber ayudado a otra gente. Y luchar contra otros caballeros azules en duelos limpios. Aquí en la estatua. Y así conseguir un mayor rango de caballeros. Básicamente. Y lo más importante por lo que he venido a matar a este jefe por el anillo antiguo de león. Que refuerza el contraataque de armas con empujón o de armas de stock. Osea que cada vez que hago un contraataque es atacar cuando al otro está atacando. Le hace más daño. Pues hace bastante más daño. Osea que es la boya. Y poco más. Ya hemos matado al jefe y por fin hemos matado al puto dragón. Vamos a dejarlo en mayor otra vez. Vamos a viajar. Vamos a subir un nivelito. Y hago un pa piedra. Y creo que voy a dejarlo. Llego dos horas por lo menos. Dos horas por lo menos. Si cuando lo resuba yo tuve... Cortaré por favor. La media hora de gente matándome cuando intento recoger mis almas y demás. Vamos a subir. Puedo subir. Puedo subir nueve niveles. Wow. Casi. Vamos a comprar piedras primero. Hola. Me iba. 9. 9. No 28 para comprar todas. Cuánto cuesta? No. Cuantos cuestan todas? No. Unos demasiadas hanas. Dame.... Ehh.... 35. está ahí 5 con 36 está bien y así ha subido parece que se me ha ido el puto alto voy a subir y acceder hasta que tengo 95 hasta aquí y a subir la inteligencia y a tener la misma EF y yo creo que así lo voy a dejar está bien así y vamos a dejarlo aquí que lo lleve espero que haya gustado y demás y volveré ya al deludita hasta luego, adiós